Música Vamos a necesitar esta botella de jarrito, es de 2 litros, lo que vamos a ocupar va a ser esto Ya lo corte, vamos a necesitar un vaso como estos, miren Entonces como ya lo corte lo voy a colocar así Entonces las bolitas de unicel El más grande, hasta el más pequeñito Ya les hice un agujerito Entonces vamos a ocupar el tape, que yo siempre utilizo, es este Periódico Bueno todos estos materiales son los que vamos a estar ocupando para empezar Así le vamos a poner el tape todo alrededor Así le puse el tape todo alrededor Por dentro también, y aquí Este rollito de periódico Miren, lo hice así Ok, se lo voy a poner aquí Así Le voy a poner El tape Así le puse todo alrededor el tape Miren, el rollito de periódico La bolita de unicel La bolita de unicel se lo voy a colocar aquí Así Le voy a poner tape todo alrededor Para que no se mueva Aquí tengo otro rollito de periódico Se lo voy a colocar así Aquí le puse un poco de tape Para que no se mueva Entonces aquí le voy a poner la otra bolita de unicel Que ya le hice el rollito Lo voy a poner así Bueno, así nos está quedando Saben que no le voy a poner la otra bolita de unicel aquí Nada más van a hacer dos Porque si no va a estar muy largo Entonces Así está bien Esta botella de agua Ya la recorté Así También le voy a quitar esto de aquí Ya recorté aquí Aquí también Ahora vamos a recortar aquí Así de esta manera También de este lado Bueno Aquí Miren Es más largo Acá lo recorté Un poquito menos Este va a ser abajo Y este va a ser arriba Se lo vamos a colocar De esta manera Miren Ustedes deciden Dónde quieren que miren Si acá Aquí O acá Yo se la voy a poner Aquí Entonces vamos a ponerle El tape Alrededor Así se le puse El tape Todo alrededor Ahora vamos a ponerle Las patitas Los rollitos de periódico Así le puse las patitas Miren La recortación Miren 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo pinté de blanco, miren. Así nos ha quedado. Ahora vamos a pintarlo. Recuerden que todas las pinturas que yo utilizo son acrílicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.